Bueno, quiero compartirles esta experiencia en nuestro voluntariado digital. Les cuento que nace en el 2020, nace como un marketplace de servicios sociales y ambientales donde nuestros colaboradores y colaboradoras van a poder poner tu talento al servicio de muchas entidades sin ánimo de lucro en el país. Hoy podemos decir que cerca de 300 personas de nuestro equipo se han unido a este programa y han podido solucionar estos retos de más de 30 entidades a nivel nacional. Nosotros buscamos a través de este programa que muchas personas y miles de colombianos y colombianas tengan un mejor entorno para vivir. Entonces damos herramientas a las fundaciones a través de diferentes temáticas para que ellas puedan mejorar su entorno y nosotros así contribuir a nuestro propósito central. Nuestros colaboradores y colaboradoras a nivel nacional pueden hacer parte de esta linda iniciativa y adicionalmente sus familias, quienes quieran también contribuir con su talento a solucionar las problemáticas de las fundaciones en Colombia. Las personas se pueden inscribir a través de Workplace o a través de la jefe de gestión humana en cada uno de sus centros de trabajo. Ellos simplemente tienen que diligenciar un formato y decir a cuál de las fundaciones quisieran apoyar. Bueno Marcela, qué rico que estés hoy con nosotros. Bienvenida a ustedes como fundación. ¿Qué los motivó a participar en nuestro voluntariado digital? Es muy importante tener este apoyo que ustedes nos están brindando y nos motivó realmente tener manos para poder trabajar ciertos temas. ¿Cuál ha sido tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia en el voluntariado digital? Nosotros tuvimos un voluntario y la verdad fue una experiencia muy bonita porque estaba muy comprometido con lo que estábamos haciendo en la fundación. ¿Qué recomendación le darías a más fundaciones así como la tuya que están buscando oportunidades y quieren fortalecerse a través de diferentes programas? Bueno, realmente la invitación es a que hagan parte de todo este programa, que las personas que están poniendo sus manos y su voluntad desde Sodimac están dispuestos a apoyarlos. Entonces, por más pequeñito que sientan que son sus proyectos, realmente siempre habrá alguien interesado a participar, a apoyarlos. Qué bueno Marcela y de verdad te doy las gracias por contarnos tu experiencia y esperamos que les sirva a muchas más fundaciones para que se animen y se inscriban en este gran proyecto de voluntariado digital. Lo que espero con el voluntariado digital es poder aportar mis conocimientos a una fundación y a personas que lo necesitan, sin tener que ir a un lugar en físico para poder aportar al crecimiento y a contribuir al país. Considero que es muy valioso que una compañía saque el espacio para sus colaboradores a participar en voluntariados y en este tipo de iniciativas que son transformadoras e innovadoras, porque se ajustan a las temáticas de hoy en día de innovación, de transformación, pero también de hacer impacto social en el país. ¡Gracias!